El desafío de la conciliación es una necesidad para poder avanzar en materia de participación laboral de mujeres. Así que nuestro curso va a favorecer la reflexión, la comprensión, pero también el desarrollo de herramientas para la transformación dentro de las organizaciones desde un liderazgo de mujeres con perspectiva de género. Gracias por ver el video.